¡Suscríbete al canal! Vamos a llamar a todos los delegados a los 11 delegados de los países participantes. Por favor, delegados de Argentina, delegados de Urba, delegados de Bolivia, delegados de Brasil, delegados de Chile, delegados de Colombia, delegados de Ecuador, delegados de Paraguay, de México, de Uruguay y de Venezuela. Vamos a los 11. Vamos a arrancar con los 11 delegados. Los jueces de Argentina mejor, jueces de Argentina en su lugar. 11 delegados de Bolivia. Para una selección que se ha incorporado a Ciudad de América, es la selección de Urba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Adolfo Martínez. Adolfo Martínez. El noveno, el noveno corresponde para Uruguay. ¡Aplausos! 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 Vamos por el octavo. Octavo. Y para Colombia. Colombia, 471 puntos. séptimo lugar con 200 un punto Bolivia fuerte el pauso con excepción Bolivia ya representado como fondo 33 muchísimas gracias sexto sexto es para Perú 138 puntos quinto lugar el quinto es para Chile con 300 puntos bienvenido al presidente cuarto lugar el cuarto con 503 puntos Brasil con el aplauso vamos por el polio de 3 con 500 23 puntos tercer final para Ecuador y profesor y profesor Juan de Cora recibe vamos por el subcampeón el subcampeón es de 552 puntos Arreta y profesor el caso de Cora y entonces con 578 el primer submitero partidos para Huay el punto de aparkenso campeones de este sudamericano los argentinos conmigo Cuba y Reyes campeones recibiendo su copa de octubre campeones de este cuantísimo cuarto campeonato sudamericano exitosísimo campeonato oye la foto por favor invito a la vuelta por favor vamos a ir a la vuelta Fuerza, fuerza entonces, para Paraguay, por equipos Con un minuto, 78 puntos ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!